Renaciente Cañari Y en los Estados Unidos, como bailamos esta canción, con cariño Ay querida guambra, donde te encuentras, solo tu amorcito yo vengo buscando Ay querida guambra, donde te encuentras, solo tu amorcito yo vengo buscando Ceros y montañas, yo vengo pasando, por tu amorcito, ay linda guambrita Ceros y montañas, yo vengo pasando, en el carnavalito, ay linda guambrita Y para mis grandes amigos, allá en Cuenca, en Azogues, Biblian Ay nyo kau arviku, maipita puringi, maipita causangi, rico ritupaya Ay nyo kau arviku, maipita puringi, maipita causangi, rico ritupaya Uyasan hispani, unan samuskanin, habasa tamari, carnaval punjabi Uyasan hispani, unan samuskanin, habasa tamari, carnaval punjabi Y también saludamos, a todas las radios difusoras, donde suenan mis canciones Tu eras, yo ni yo en Ecuador, por la distancia muere el amor Tu eras, yo ni yo en Ecuador, por la distancia muere el amor Pero bailemos, pero gozamos, con las guampitas en Ecuador Pero bailemos, pero gozamos, con las guampitas en el carnaval Uyasan hispani, unan samuskanin, habasa tamari, carnaval punjabi Música Gracias por ver el video.